Como eso es las 10 de la noche, que estaba con la lluvia, empezó a derrumbar desde el fondo para acá, hasta que llegó al extremo y nos sacó a la calle. Y hemos estado esperando una ayuda o algo de, como le dijera yo, un apoyo del alcalde, y eso es hora que nadie, pero ni con una bolsa de agua, solo a la gente particular, que gracias a Dios nos ha dado la mano. Los apartamentos tienen pizzerías y no se digna la gente. Nosotros estuvimos pidiendo hacer huelga a la municipalidad, suplicarle que nos diera todo donde vivir. No le estamos pidiendo desregalados, nosotros podíamos pagar, pero no mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!